Prepárate, si has hecho algo travieso alguna vez Tu pintura es más divertida si vuelve a peligro Si te invito la copa y me acerco a tu boca Si te doy un besito a ver que pudes conmigo Te diré si esta noche te seduzco en mi noche Que se empañen los vídeos y las reglas que no sé Si te invito el respeto y luego culpo la torre Y si levanto tu palma me darías el derecho A ver de tus pensantes, te devuelvo tu cuerpo Si te parece prudente, esa propuesta entendiste ¿Cómo dice? A ver, a ver, permítame mostrar tu opinión Si voy yo, relájate, que se guarda que armará tu timidez Y una pintura es más divertida si vuelve a peligro Si te invito la copa y me acerco a tu boca Si te doy un besito a ver que pudes conmigo Y gracias esa noche te seduzco en mi noche Que se empañen los vídeos y las reglas que no sé Y si te invito el respeto y luego culpo el alcohol Te mando tu palma me darías el derecho A ver de tus pensantes, te devuelvo tu cuerpo Si te parece prudente, esa propuesta entendiste ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para ustedes, señor! El aplauso para ustedes bien rico